Este no es un tutorial, el fin de este video es que te des una idea de que puedes regalar y como lo puedes regalar Si quieres que te enseñe específicamente a hacer algo, solamente déjame saber en los comentarios y yo con mucho gusto te enseñaré Lo primero que hice fue conseguir una caja Después puse una cama de tiritas de papel de china, rojas y negras ¿Por qué? Pues porque son los colores de One Direction y porque le gusta One Direction y... Decidí hacerlo de ese color Después hice un cojincito A verdad se quiere comprarle un cojín de One Direction pero la verdad estaba muy caro así que decidí hacerlo uno yo Lo acomodé para que se supiera bien en la caja Después le puse un labial Después le hice una cartita, una tarjetita en una hoja decorada Lo más sencillo del mundo Y también lo metí en la caja Finalmente también corté tiritas de color rojo, blanco y azul cielo Y lo acomodé de manera que pues formara una bandera de Inglaterra Y yo sé que se ve medio extraño y tal vez no se ve tan padre pero era la idea Finalmente le hice esta tarjetita Y le dibujé a los personajes, bueno a los chavos de One Direction Y le escribí una historia Si quieren saber como la hice o si quieren saber la historia Déjenme saber en los comentarios si fue yo con mucho gusto les haré el video Este lo puse hasta arriba Y finalmente puse la tapa Espero que les haya gustado este video Si les gustó denme manita arriba Suscríbanse al canal Les dejo aquí abajo mis redes sociales Y pues nos vemos la próxima Bye The Biggest Band on the Planet